Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, aquí su compa zurdo, en esta ocasión vamos a ver una canción a petición popular de todos ustedes, vamos a ver un tema de Santa Fe Clan que estuvieron pidiendo muchísimo, aquí lo traemos para todos ustedes fieles suscriptores, la canción se llama Cumbian Vera de Santa Fe Clan, antes de comenzar te recuerdo suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, sígueme en mis redes sociales facebook.com diagonal acordeón imperial y échame la mano con un par de temas inéditos que tengo aquí en el canal, uno se llama Guapango el Corsario Negro y el otro se llama Carta al Cielo, échame la mano dándoles una reproducción, dándoles un like, un comentario con lo que tú gustes apoyarme, bueno pues así que para aclarar este tema está tocado con bajos, ahorita no tengo bajos disponibles, así que para comenzar a aprender te voy a dejar en la descripción un enlace con una clase especializada en los bajos para que sepas qué notas vas a utilizar y ahora si puedas pasarte al diapasón, a las notas que lleva el acordeón, en caso de que tu acordeón no tenga bajos pues te la vas a tener que rifar así sin los bajeos pero va a perder un poco la esencia ok, pero los tonos son los correctos ok, bueno pues así que sin más por el momento vamos a comenzar sale pues acordeón de sol tono de la menor es el tono original, la canción está grabada así en un acordeón de sol en el tono de la menor por ahí vamos a mandar un saludo muy especial para Santa Fe Clan saludotes comparito, sigue cosechando éxitos con tu música no tengo el gusto de conocerte pero un saludo bien afectuoso y para todos los fans de él y para todos los que apoyan este tipo de música urbana, confusión, vallenata ok les digo vamos a estar trabajando en el tono de la menor los acordes que vamos a utilizar son la menor y mi mayor como les digo no tengo los bajos disponibles y en la descripción te voy a dejar el enlace para que aprendas que notas están en los bajos pero la mayoría de la canción si no es que toda se va a resolver con estos únicos dos botones para afuera y luego para adentro ya nomás es cosa de que pongas atención a tu oído y que revises la clase de los bajos ok, si no tienes bajos pues no pasa nada ignora esta parte vamos a comenzar con un bajeo vamos a hacer la suposición porque como les digo ahorita no tengo bajos disponibles van a ser uno, uno uno, dos ok y van a ser así es para afuera con el fuelle hacia afuera si tienes bajos y tienes que hacerlo para adentro vas a hacer esto ok, para adentro es lo mismo que aquí hacia afuera ok, vamos a verlo a detalle para adentro segunda parte esa parte lleva unas trompetas pero lo vamos a hacer en terceras para que el acordeón pues resalte un poco más y de ahí vas a ir acompañando con los bajos con estas dos notas vas a ir alternando entre ellas uno dos uno dos y para adentro un dos un dos ok en la parte del medio vamos a hacer esto vamos a hacer esto ah ¡Ah! Y básicamente sería todo lo que lleva la canción en La menor y Mi Los bajos los vas a acompañar con estas dos notas Sería todo, danos like si te gustó Comparte este video, suscríbete Si no quieres suscribirte no pasa nada pero te invito a que mires otro video aquí del canal, de seguro encontrarás algo de tu interés, algo que te sirva para seguir aprendiendo Y bueno, échenme la mano con la reproducción hacia mis temas inéditos, recuerdan se llama Guapango el Corsario Negro y el otro se llama Carta al Cielo los encontrarán aquí en mi canal Saludos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.